Te voy a enamorar Hoy voy a hacerlo distinto Hacerlo de otra manera Voy a dejar la carrera Y utilizaré el instinto Hoy te voy a enamorar Sin perseguirte siquiera Hoy te voy a estudiar Y disfrutaré la espera Te voy a atrapar Y vas a ser mía Cuando llegue el día Vamos a visitar Ya te voy a enamorar Y no vas a escapar Ya llegará el día de la economía Y voy a enamorar No voy a enamorar Oja, oja Dímelo, oja Puedes caer con esto Puedes correr y saltar No tengo que desesperarte Alcanzar y al final Así que ya verás Te voy a atrapar Y voy a ser guía cuando llegue aquí a mi ciudad Ya verás No vas a escapar Deja de que venía Se va a ser un día No puedo jugar Y se va a ser un día Ya verás No vas a escapar Y voy a ser un día Se va a ser un día Y se va a ser un día Ya verás No vas a escapar Porque no lo dudes más vida mía Cuando va a llegar a su vida Ya verás Ya verás No vas a escapar Y es que me tienes acá Y yo te la tengo todavía Ahora que... Para bailar ¡Otra! 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 ¡Otra!